¿Quieres ver los pocos? Los dedos de agua Voy a toser para el día A ver una mancha de pocos Bueno, es quince Este, ¿no es ya? Es el domingo, ¿no? Es tres, eh El día de catorce, el domingo va a ser Aquí no está muy pelón Seguro que está lleno de ruedas En ese par se ve pelón ¿Siempre está de asiento? A ver, voy a ver los dos enteros de esta zona Por ahí lo vi bien raro, bien pelón Como si hubieran talado, ¿sabes? A ver también lo voy a matar, sí A ver Y ya está ¡Suscríbete! 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 ¿Cuándo era la pequeña? Esas florecitas que había, ¿ves ahí? Sí Cuando íbamos a ver al pan, hace muchas veces Sí Las cortamos y las llevamos Están muchas Lo que es esa y otra quesanita Con el coche, fíjate No 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 Moja Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.